No podía casarte, es tira de plantas, y en la iglesia un panto, quiero empezar, para que tú vengas como un invitado, y bien adaptado, me vies pasar, pasarte cuenta, y esa mujercita, ballena de aliquia, da mi mano a dar, el brazo de un hombre, que me da su nombre, tú me olvidaste, te arrepentirás, yo voy a casarme, vestida de blanco, tú me olvidaste, te arrepentirás, yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuánto, te arrepentirás, cuando pase el tiempo, cuando me recuerdes, cuando por las noches, si en la suya, llorarás bajito, llorarás por dentro, guardando valiencias, y en la iglesia un panto, y será muy tarde, ya no habrá regreso, esta misma noche, me vas a dormir, del brazo de un hombre, que me da su nombre, tú me lo dejaste, y te va a morir, yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuánto, te arrepentirás, yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuánto, te arrepentirás, yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuánto, te arrepentirás, yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuánto, y no sabes cuánto, te arrepentirás, yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuánto, te arrepentirás, yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuánto, te arrepentirás, yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuánto, te arrepentirás, yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuánto, te arrepentirás, yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuánto, te arrepentirás, yo voy a casarme, vestida de blanco, y no sabes cuánto, te arrepentirás, yo voy a casarme, Si tú te lo voy, toda mi vida es lo más que hiciera. Sabes bien, que soy contigo y estás de un día perdida. Pero paré, que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu actidez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero quitarle a usted de un castigo. Pues así, más querido. Más hermosa. Tú me ríes como cuáles. Con ese amor encuerto en ti. No te preocupes, no te preocupes. 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 No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. En cualquier instante y en cualquier terreno. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Cosas de cosas, no te preocupes, no te preocupes. Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas reales. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes.